¡Suscríbete al canal! Una vez que abres este link, lo único que tienes que hacer es abrirlo en una página alterna y podrás colocar la donación que tú quieras. Esto nos ayudará mucho porque será un apoyo para nuestro proyecto para comprar libros, juguetes y tecnología y mil cosas más. Agradecemos mucho tu apoyo y tu donación. Recuerda que esto es un gran 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 granito de arena que pones para nuestro canal. Obviamente tú eres la persona más importante para nosotros, así que ayúdanos de esta manera. Les agradezco mucho y sigan disfrutando del contenido de Experimenta TV. Hola mis amiguitos de Gueteando, bienvenidos a esta sección en la cual platicaremos diferentes cuentos, juguetes, entre otras cosas. El día de hoy nos toca estar con la primera lectura, la cual es Los Tres Cerditos. Así que acompáñenme y recuerden darme like y recuerden que también tenemos otro canal secundario al cual se pueden agregar. Había una vez, tres cochinitos que vivían con su mamá. Un día, su mamá pensó que era el momento de que los tres cochinitos aprendieran a vivir por sí mismos, así que los envió a construir su futuro. Cuídense hijos. Sí mamá, adiós mamá. Eso es lo que contestaron cada uno de ellos. El primer cochinito se fue y encontró a un hombre con un paquete de paja y le dijo, por favor señor, deme esa paja para construir una casa. El hombre le dio la paja y el primer cochinito construyó una casa. Luego un lobo llegó, tocó la puerta y dijo, cochinito, cochinito, déjame entrar o soplaré. El cochinito respondió, no lobo, eres malo, vete. El lobo se enojó e hizo volar la casa. El primer cochinito se asustó y corrió despaguridamente a la casa del segundo hermano. Mientras tanto, el segundo cochinito se encontró a un hombre que pues cargaba un paquete de varas. El cochinito le dijo, por favor señor, deme esas varas para construir una casa. El hombre le dio las varas y entonces el segundo cochinito construyó su casa. Cuando su hermano llegó, el segundo cochinito le dio la bienvenida, pero detrás venía el lobo y dijo, cochinito, cochinito, déjame entrar. El segundo cochinito no lo dejó entrar, entonces el lobo comenzó a soplar y voló a la casa. Los dos cochinitos tuvieron que correr a la casa del tercer cochinito para pedirle ayuda. ¡Ayuda, ayuda! respondían cada uno de ellos. Mientras tanto, el tercer cochinito se encontró con un hombre que llevaba un cargamento de ladrillos y le dijo, por favor señor, deme esos ladrillos para construir una casa. El hombre se los dio y el cerdito construyó una casa muy sólida. Cuando terminó de construir la casa, sus dos hermanos llegaron a pidiéndole ayuda. Le contaron acerca del lobo. El tercer cochinito pensó en ponerle una trampa al lobo. Pasando un rato, llegó el lobo y dijo, cochinito, déjame entrar. El tercer cochinito no dejó entrar y le dijo, vete, no te dejaremos entrar. Entonces el lobo amenazó con volar la casa. ¡Vete! dijeron los cochinitos. El lobo sopló tratando de volar la casa, pero no logró porque era de ladrillos. Entonces el lobo quiso engañar al tercer cochinito y le dijo, cochinito, ¿sabes dónde hay un lindo campo de nabos? El tercer cochinito preguntó, ¿dónde? El lobo respondió, en el huerto del señor Smith. Si estás listo, iremos juntos mañana a ese lugar y traeríamos el huevo para cenar. No lo lograrás, dijo uno de los cerditos. El tercer cochinito aceptó, estaré listo. ¿A qué hora quieres ir? El lobo respondió a las seis. Los tres cochinitos se levantaron a las cuatro y fueron a cosechar los nabos y regresaron a su casa antes de que el lobo llegara. ¡Hurra, hurra! lo hicimos muy rápido. El lobo respondía a cada uno de ellos. El lobo llegó a las seis y dijo, cochinito, ¿estás listo? El tercer cochinito respondió, ya fuimos por los nabos y preparó una gran olla para la cena. Como el lobo todavía quería comerse a los cochinitos, se metió por la chimenea. Cuando el tercer cochinito lo vio, llevó la olla de agua hasta la chimenea y encendió el fogón. ¡Me los comeré! Cuando el lobo bajó por la chimenea, no tomó en cuenta la olla y cayó dentro. El segundo cochinito cubrió la olla y el lobo hirvió dentro. Los tres cochinitos se salvaron y vivieron juntos y felices por siempre. Estamos a salvo. Este cuento es de las primeras lecturas. Espero les guste y seguiremos con más historias, cuentos infantiles, títeres y demás. Así que acompáñenos y también recuerden que si nos quieren realizar alguna donación, con mucho gusto será aceptada. Gracias y que tengan un excelente día. ¡Gracias!